El año anterior se obtuvo un millón de pesos de incremento y otros apoyos del Poder Ejecutivo como ya lo escribió el maestro Orquestrada. De ahí tenemos que seguir adelante. Se enfatiza el tema de consolidar ese presupuesto. La verdad es muy importante por el incremento de demandas que se ha venido dando. El ejemplo está en el informe. Aún así tenemos que atenderlo con el personal que tenemos. Sin embargo, para tener lo que mandata la Constitución de que sea pronta, pues sí necesitamos ese incremento. Ya se presentó al Ejecutivo el respectivo propuesto. Lo que queremos y veremos qué responde en ese tema. ¿A qué atribuye que no se les haya podido meter el presupuesto? Bueno, esa pregunta la debería hacer a los actores que lo dan. Nosotros hacemos la gestión, presentamos y bueno, pues sale el decreto del presupuesto. De lo demás no podría darles una respuesta porque habría que acudir a las legislaturas que nos han tocado, que han sido cuatro. ¿Cuánto están requiriendo y si es de falta de dinero a cota del trabajo de este tribunal? Bueno, nosotros hacemos el esfuerzo. No podemos pretextar la falta de presupuesto. La realidad es que trabajamos después del horario, nos fletamos, pero también se debe de dar calidad. Se da, pero queremos dar más calidad en las resoluciones. Entonces, es así que el incremento de trabajo es por la confianza que se tiene en el tribunal y perdón que lo diga de esa manera, y lo diga yo, pero es realidad. Es realidad. Hace tres semanas llegaron 280 demandas contra el Ayuntamiento de Cuernavaca. Fue público, notorio. Entonces, hay que sustanciarlas con el mismo personal. Imagínense, queremos hacerlo. O sea, ya están en trámite. Entonces, sí es indispensable ese trámite presupuestal. ¿Y se pone en riesgo el operativo del tribunal? Pues esperemos que no. Esperemos que no. Los compañeros, empezando por los magistrados y todos los compañeros, hacen su esfuerzo. Nadie se raja. Perdón que sea coloquial, pero nadie se raja. Damos nuestro mejor.